Quería salvar un concepto, el concepto institución, por ahí se dice y originalmente esta convocatoria era para instituciones y para profesionales, a nosotros nos alarmó un poco, bastante, la cifra que usted dio de su aspiración del pueblo entre 25 y 30 mil habitantes, entonces la verdad que nos alarmó y nos juntó, nos unió en esta presencia de este momento. Nosotros somos la institución pueblo, eso quería salvar, a lo mejor sea la única vez que estemos muchos o haya otras oportunidades donde haya más y quiero salvar la calidad del trabajo que acabamos de presentar, hay profesionales, si bien en alguna época éramos 4 o 5 que salíamos a ponerle el pecho a las balas sin conocimientos academicistas, todo lo que teníamos en el coraje y amor por nuestro pueblo, hoy tienen la aposta un grupo importantísimo de profesionales, entonces ese documento que nosotros acabamos de entregar tiene aval científico y profesional y la participación ciudadana es motivo de ley. Estoy de acuerdo. Una mayor opinión, antes de pasar a mi informe del Secretario de las Públicas, vamos a hablar todos, es que no es una aspiración de tener 25 o 30 mil habitantes, lo que yo dije es, tenemos que pensar en un pueblo porque inexorablemente vamos a crecer, el mundo crece, las ciudades crecen, la cumbre no la vamos a poder mantener en la burbuja, lo que yo dije es, pensemos en un pueblo que va a crecer, que va a tener lo que yo digo, sinceramente, pensemos en un pueblo que en algún momento va a tener 25 o 30 mil habitantes y tenemos que ir preparándonos para esto, en infraestructura, en normativa, de qué es lo que vamos a permitir y qué no vamos a permitir. Perdón, acá hay un lugar para que la gente estapara, ya no se siente. Sí, voy a la camacha. Ahí va, 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 va. Claro, va, va. Lo que se produce por preparación, estamos en los 4 mil metros cúbicos aproximadamente, netamente lo que es preparación. Los consumos sí coinciden con los informes que nosotros no tenemos, pero sí coinciden con los cálculos que hacemos de consumo. Ronda alrededor de los 300 litros por persona, pero hay una salvedad. Y esto lo aclaro siempre y cada vez que tuve la oportunidad de hacer uno o otro dentro de los medios, lo aclaré. Es abismal. Porque estamos hablando que los técnicos lo saben perfectamente. Una bomba bombea siempre un caudal fijo. Es muy difícil que ese caudal varíe, salvo una deficiencia del acuícola. Si bombean esos 4 mil metros cúbicos, y días como hoy, el agua sobra. Y días como el de ayer o antes de ayer, el agua falta. Eso quiere decir que va directamente relacionado al uso o al mal uso del agua. Porque hemos llegado a registrar picos de 600 litros por persona de consumo. No hay sistema que soporte ese tipo de consumo. Río, llenado de piletas. Sabemos que hay un componente muy importante que no se puede controlar. Y aprovechando que hay varios hoteleros que hubo acá. Sé que hay mucha gente que, usted no puede controlar a su huésped, no puede controlar qué es lo que hacen ellos con el agua. Si abren la bucha, la dejan todo el día corriendo, no tienen forma de controlar cada uno dentro de lo que pasa dentro de sus habitaciones. Pero sí, lo hemos pedido, y se han hecho la mucha otra vez desde el turismo, y hemos sacado muchas comunicaciones respecto a eso, a que se pueda concientizar el huésped del lugar donde está, de que tenga conciencia respecto al agua. Porque, vuelvo a repetir lo mismo, dentro de las perforaciones el déficit es muy pequeño. O sea, el déficit que se tiene un día como hoy, que está en un lado, que no hace falta que se riegue, no hay problemas de abastecimiento del agua. Pero cuando se dispara el consumo, nos ha pegado muy fuerte la hora de calor, y realmente entendemos que se puede elevar algo el consumo, pero no duplicarlo. Perdón, ¿y está medido el consumo de los hoteles para saber si realmente hay un consumo? Hablo en general, no tengo específicamente el consumo de los hoteles en particular. No de hotel por hotel, sino que... Pero, digamos, es una cuestión hasta de cálculo matemático exacto, porque cuando las plantas... Yo también trabajo justamente uno de los fines de semana de pedir al Secretario de Turismo que nos pase de ocupación, que es de saber cómo impactaba la ocupación respecto al consumo. Y realmente es muy significativo el consumo que hay. Muy significativo. ¿Está discriminado entre residencias, hotelerías, bueno, acabas de responder que no, y el golf? Porque tenemos entendido que el golf también tiene un consumo muy importante. El golf tiene perforación propia. Nosotros no me íbamos al consumo. Perdón, no existe perforación propia. Por la que no recuerdo el número, el agua es de todos. Lo de propio no existe. Son recursos naturales. Sí, pero utilizan la perforación para el riego. No utilizan el agua de red. No está medido el agua de red. O sea, no utiliza el agua de red. Pero todos suman solamente el agua de red. Exactamente. Bueno, respecto al consumo en general, el tema de los acústilos no ha demostrado hasta el momento si hay alguna deficiencia en los cadoles de red. Aproximadamente, no es línea, pero aproximadamente cada perforación está rendiendo 40 metros cúbicos de hora. Solamente un solo abastecimiento, que es un pozo, no una perforación, está a 30 metros, que es el pozo de mesilla, es el único que tiene un sensor de napa. Y es el único que ha demostrado en épocas de sequía que se protege, digamos, para que se queme la bomba, ha demostrado, digamos, que no han logrado recuperarse en función de la demanda de cañera. Solamente esa perforación en particular. El resto funciona normalmente. Se ha ampliado, bueno, también la capacidad de almacenamiento. En un sistema de conectividad de 500.000 litros, un sistema en el que se llama un viejo carbón de 100.000 litros, que permite el rebombeo hacia la pietra en cruz chico, porque la mayoría de las personas en cruz chicas ya saben que esa zona solamente se abastece por vertientes. Y si no fuera por este sistema de rebombeo, hubieran sufrido muchísimo más de lo que pudieran sufrir. Así es. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Vivian Navarre, de Viñaroli. Yo creo que estuve reunida con ustedes oportunamente hace dos años. y yo me dedico hace más de 35 años como profesional en una palabra que no escucho demasiado en estos foros. Y es la palabra educación. Entonces, yo lo que vengo a ofrecer a la cumbre es mi experiencia de más de 35 años en este campo. ¿Y por qué la educación ambiental? Porque la educación ambiental se basa en la creencia de que los seres humanos pueden vivir compartiendo sus necesidades y los recursos naturales. Ahora, esto que parece tan simple es una complejidad mucho mayor de la que nosotros podemos a primera vista esperar. Y imagino que ustedes están al tanto de las OEDS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable para el 2030, que están sugeridos por las Naciones Unidas y desde un foro en el 2002 ya la UNESCO pedía a todos los Estados miembros que la población civil, no solamente los profesionales y las partes técnicas y científicas, que seguramente son las fuentes donde uno debe brevar para tener los datos correctos, adecuados y además ajustados a los cambios. Y dentro de estos temas a superar y comprender es que el tema de la valoración del recurso agua es muy diverso dentro de la misma comunidad. Yo concretamente lo que les vengo a ofrecer acá en lo que se decida después de este foro es capacitar y dar las hermanas para alcanzar los puntos y los objetivos que nosotros querramos porque es la manera más pacífica y más rápida que tenemos nosotros para adecuarnos a estas necesidades que nosotros mismos vamos eligiendo y el ser humano tiene la posibilidad y la libertad de revertir y corregir caminos porque nos hemos equivocado seguramente en elecciones, en modelos y hoy está lleno de ejemplos de posibilidades y de ciudades mucho más grandes y estoy hablando de ciudades como Londres que son capaces de revertir en lapsos de 5 a 10 años comportamientos que sí son los que vamos a tener que completar así que yo les felicito por este encuentro por la participación y por favor me ponga a disposición para ofrecerles esta herramienta se escucha perfectamente bien no 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 se escucha subí el micrófono presente por favor yo soy Nicolás yo vivo aquí tengo una propiedad aquí desde 2008 iba a hacer una pregunta pero dado el comentario que ha hecho el intendente que es inevitable que esto que la población suba 20 o 25 mil yo primero de todo no estoy de acuerdo con eso eso lo determinamos como comunidad uno determina si uno quiere ese desarrollo pero más importantemente si tiene la capacidad de tener ese desarrollo si no hay la infraestructura tanto de agua de electricidad de seguridad si no existe eso no hay por qué subir la población de este pueblo no tiene ninguna necesidad de subir si nosotros no tenemos la capacidad de acompañarnos entonces eso primero creo que es una seguridad importante aquí determinamos nosotros como comunidad si podemos o no crecer puede ser que sea forzado a nivel nacional esa es otra cuestión pero si un desierto si hay un desierto y hay un pueblo y no tiene agua no puede subir la población porque simplemente no hay capacidad para abastecer a esa comunidad así que primero todo eso lo determinamos nosotros quería felicitar el documento que presentó Antonio o que lo leyó Antonio me parece excelente pero simplemente quería añadir un punto más a eso la calidad del agua existente la poca agua que hay existente en este momento es otro factor yo en casa he instalado un filtro un doble filtro en realidad porque un filtro no va supuestamente tendría que aguantar seis meses y cada diez días o dos semanas estoy cambiando lo que sale barro puro me gustaría saber por qué la calidad del agua existente que tenemos en este momento está siendo distribuida en tan mala calidad una consideración ya te contesto esto una consideración lamento contradecir pero la población va a crecer por si no sabes que nacen criaturas todos los días en este pueblo no bueno gracias no estamos hablando bueno si tienen un reconocimiento que viene el lugar no pero está hablando de un condicionamiento natural también se muere gente también se muere por eso por eso domicilio pero si me puede pasar los datos de domicilio para ver por qué zona se abastece hay gran parte hoy el 100% del sistema está abastecido por agua de perforación que no tiene ningún tipo de contaminación el agua está en un análisis si la municipalidad es posición suya si usted quiere puede ser el sistema está bien te hago una sugerencia señores levanten las manos todos los que reciben agua sucia en su hogar en su casa no soy yo está bien pero es por sistema de acuerdo al sistema donde está ubicado su casa hay que ver hay que sectorizarlo bien la cañería es de hierro en gran parte en gran medida y puede ser por el mismo arrastre de óxido del lugar hay que ver cuál es su vivienda en particular y en qué lugar depende